Muy buena mi gente, en el video anterior les demostré cómo limpiar el famoso jackfruit Sacarle la semilla y todo, entonces en este les voy a demostrar cómo guisarlo para que tenga ese sabor a carne Estamos calentando por aquí Añadimos aceite sin olor ni sabor de coco Bastante Por eso hay que sotear todo Pimiento y cebolla ya previamente cortado y mezclado Esto es más o menos una taza pero de todo ya mezclado Añadle el sofrito, todos los sabores como si estuvieran cocinando carne Yo voy a usar esta carne, ya que yo la voy a usar para pastelón Pueden usarla para hacer como el famoso pulpor sandwich pero vegano Lo que tienen que añadirle es salsa BBQ Después de cocinarlo por 45 minutos, le echan salsa BBQ Ponen una bandeja a 350 grados en el horno Por aproximadamente una hora Tienen que dejarlo que amultibue bastante Tienen que dejarlo que amultibue bastante Ya como ven, está bastante amortiguado ya Voy a añadir el café Como pueden ver es bastante Pero verán como reduce Añadiendo los seasoning Si estuvieran sazonando carne Sin miedo Acuérdate, es una fruta dulce Tiene que saber la carne Un poquito de color Un poco de orégano Más aceite Y por lo menos Dos a tres cucharaditas de orégano Amino De comino Que ya va cogiendo el color de carne Echalo un poquito más de color Echalo un poquito más de color Añadimos aproximadamente Dos a tres tazas de agua Y lo dejan hirviendo Por 45 minutos Vamos a ver cómo está quedando esto Súper rico Ya lleva aproximadamente unos 15 a 20 minutos Vamos a darle unos 15 a 20 minutos más Todo se disuelve Ya casi listo Ya casi listo Último toque Cilantro fresco Para otra cosa que pueden usarlo Para los famosos tacos Pero tacos veganos Ah, qué olorcito Miren esto Causador Dime que no parece carne Carnecita, carnecita Ya como toque final Usa el batidor Usa el batidor para molerlo un poco Y esto ¿No está listo para servir? Veanlo Díganme que no parece carne Sigan mis páginas sociales Como Josué López Matías en Facebook Josué López Matías en Instagram Brunch Café Gourmet Cuisine en Mi Food Truck Y Chef López En Facebook Para Receta Healthy En mi página de YouTube Es Let Me Cook For You With Chef López Gracias mi gente Si te gustó, suscríbete a mi canal Dale like y dale share Peace out